¿Qué dice? ¿Qué dice mi gente? Bienvenido a un nuevo episodio del canal del Círculo y este es un episodio especial. 100% brother. Porque te vamos a dar la bienvenida y te vamos a abrir la puerta a la nueva residencia de Sociedad Élite directamente de Guaynabo, Puerto Rico mi brother. 100% emocionado brother, un sueño cumplido y queremos hacerlo para inspirarte porque algún día igual que tú soñábamos con esto, algún día igual que tú teníamos la idea en nuestra mente de que todas estas cosas se iban a dar, pero en aquel momento era un delirio, definitivamente, estábamos soñando con los ojos abiertos. 100%. Y hoy en día damas y caballeros los sueños y las visiones que existían en nuestra mente y en nuestro corazón se están materializando y se están convirtiendo en una realidad y queremos inspirarte a ti y dejarte saber a ti que los sueños si se hacen una realidad. Así que acompáñanos para que veas nuestra nueva residencia mientras te vamos contando un poco de cómo fue esta historia. En la vida tú no obtienes lo que tú quieres, en la vida tú obtienes lo que tú visualizas y créeme que Elías y yo siempre, siempre hemos visualizado una propiedad como esta y estar en lugares y en propiedades similares a esta. No fue casualidad, fue un diseño detallado de lo que tú y yo siempre soñamos. Literal, y lo veíamos en los videos de visualización todos los días y lo veíamos y lo veíamos y antes simplemente lo veíamos ahí, ahora lo estamos viendo aquí. Literalmente. Y eso es lo que habrá un brother. Una de las herramientas más importantes que nosotros revelamos en la fórmula del éxito es la visualización. 100%. Y yo creo que esto es una materialización exclusivamente de visualizar. Y la visualización es una de las herramientas más importantes para tú materializar tus sueños y tus metas. Por eso es que tienes que tener absoluta claridad de qué es lo que tú quieres lograr, de qué es lo que tú quieres alcanzar. Porque si no tienes esa claridad total, la vida te va a terminar dando algo que tú realmente no quieres lograr. Literal, brother. Y quiero que vean poco a poco cómo luce esta residencia. Vamos a comparte, un baño de amor aquí, brother. Para la oficinita, para la oficinita del Mastermind, damas y caballeros. Aquí es donde creamos las mentes maestras, donde tenemos reuniones de éxito. Tenemos una pizarra, las llamadas de la fórmula éxito probablemente ahora sean aquí. Definitivamente. Aquí va a ser la fórmula del éxito y se va a distribuir para todo el mundo. En esta, mira, en esta sillita, mi gente. Se revelarán los secretos y los principios. Muéstrame ahí, muéstrame ahí. La fórmula del éxito. Aquí tenemos un baño. Porque la oficina tiene que tener su propio baño. Claro, y este baño también se conecta. Este es un baño psicodélico y estrambótico. Porque no solamente es el baño de la oficina, pero sino que este baño también, como pueden observar, está lloviendo. Y la gente se puede duchar al aire libre y conectarse con la madre naturaleza, papá. Qué nivel. Y aquí también puede haber una puerta que sale para la piscina, pero ya le hemos mostrado la piscina desde otro ángulo. Ahora vamos aquí hacia la sala. ¿Sabes que una de las cosas que más me impactó de la casa, brother? ¿Qué? La primera vez que llegamos es el sentimiento que la gente, que yo tuve. Me imagino que tú también, cuando tú entras, tú dices, wow. 100%, bro. Es impresionante. Es algo, es el impacto, el espacio, la altura. El espacio abierto, los cristales. Y eso. Como te invita a la casa. La casa te abre los brazos y te dice, bienvenido, bienvenido a la abundancia. Es importante. Porque a nosotros nos gusta relajarnos. En la vida hay que relajarse. Para esto. Así que muéstrame aquí, por favor, para que la gente pueda ver. Aquí vamos a decir nuestro masajito semanalmente. Entonces, ya saben que cada semana una persona con mentalidad élite tiene su masaje élite. Y vamos a bajar aquí la temperatura. Definitivamente. Aquí está la primera sala. La primera sala. Donde se visualiza. Estamos visualizando. Mira, ese video que tú estás viendo ahí, esos son los videos que nosotros vemos a diario, todos los días, sin ningún tipo de excepción. Todos los días. Es más, cualquier persona que venga a este hogar va a estar siempre. Siempre, eso, se va a dar cuenta que siempre está sorprendido porque siempre tenemos que estar proyectándonos a la próxima visión, a la próxima casa, a la próxima experiencia, al próximo viaje. A seguir aumentando el termostato financiero. Porque de eso se trata la vida, de seguir creciendo y de seguir expandiendo nuestra mente para poder seguir mejorando nuestro estilo de vida. De eso se trata el crecimiento. Porque si no estás creciendo, te estás estancando. Y donde hay estancamiento, hay muerte. Así que si no estás creciendo, estás jodido. Estás re que te jodido. Esta es la sala más varonil de toda la casa. Necesitábamos un espacio de macho alto. Aquí es donde se discuten las conversaciones de masculinidad élite. Como pueden ver, damas y caballeros, aquí tú te sientas y la testosterona te comienza a subir automáticamente. Al 100%. Te comienza a sentir más macho. Yo me siento empoderado. Te comienza a sentir más empoderado. 100% con los muebles Roche Mubuada. Roche Mubuada, damas y caballeros. Que son cómodos, papá. ¿Sabes que un mueble de estos, brother, vale más de lo que tú y yo ganábamos al año? Wow, brother. Eso es un nivel. ¿Sabes qué es algo hermoso esta cocina? Lo mucho que uno puede generar conexiones y conversaciones de alto nivel. Es algo abierto, es algo espacioso, donde muchas personas pueden reunirse alrededor de la barra, alrededor de la mesa. Tomarse un cafecito de la fórmula del éxito. Con nuestra maquinita. Esta es nuestra mejor amiga, la que nos da vida. Y el chihuahua del éxito. Si tú tienes este éxito en la vida, estás un chihuahua del éxito. El nuestro es este. Y también tenemos... Se llama Chichu. ¿Ok? El cocodrilo de la abundancia. Yo todos los días le sobo la cabecita, el cocodrilo de la abundancia. La cola, la cola, la cola. Ah, no, no es la cola, no es la cabecita. Tú le sobes lo que tú le quieras tomar a tu cocodrilo. Cuidado ahí. Literal, y vean el comedor, mi gente. Aquí, ahorita vamos a tener una cena, porque vamos a invitar a nuestros amigos al círculo a compartir una noche de bienvenida a esta residencia. Miren esto, gente. Un espacio aquí para compartir. Podemos abrir las puertas y podemos salir ahí a la piscina, que quiero que nos acompañe, porque esta es la parte donde vamos a hacer los masterminds. Brother, los masterminds. Vamos a empezar a hacer masterminds todos los meses. Una de las razones principales por la cual se eligió esta casa es porque tenía suficiente espacio y tenía la arquitectura perfecta para hacer mentes maestras, con personas que quieran sentarse con nosotros, que quieran hablar, que quieran conversar, que quieran experimentar este estilo de vida. Personas que realmente quieran aumentar su visión de lo que es posible en la vida. Y eso es una de las cosas que estoy más emocionado. De las mentes maestras que se van a desarrollar y la oportunidad que van a tener las personas de poder compartir con nosotros en esta propiedad, que está valorizada probablemente ya más de 3 millones de dólares. Después le vamos a dar el número exacto, que realmente no lo sé en este momento. Pero se construyó hace más de 2 años por 2 millones de dólares. Y hoy en día va a ser una propiedad que va a ser utilizada para inspirarte a ti. Y va a ser utilizada para dejarles saber a la gente que los sueños sí se hacen realidad. Y van a haber eventos y mentes maestras poderosas que yo sé que van a cambiar muchas vidas. 100%. Y me encanta porque el espacio es, vuelvo y repito, abierto. Aquí literalmente en este mismo mueble probablemente algún día tú puedas estar con nosotros. Compartiendo de una manera íntima, exclusiva. Estos masterminds van a tomar una vez al mes. Vamos a tomar lugar. Y vamos a invitar solamente 10 personas por cada mastermind. O sea, esto va a ser algo íntimo, exclusivo, para que las personas puedan venir. La verdad es que no es lo mismo tú ir a un evento en donde a lo mejor tú te llevas valor. Y de repente si estás en un espacio VIP de preguntas y respuestas, tengas la oportunidad de hacer alguna pregunta y llevarte incluso más valor. Pero cuando uno está, imagínate, 10 personas íntimos todo un día aquí con nosotros. Compartiendo con nosotros. Que nos puedan preguntar lo que quieran, que puedan asociarse todo el día, que puedan escudriñar nuestro patrón de pensamiento. Que estemos haciendo un mastermind en la piscina. Luego nos damos unas vaquitas veganas aquí en el área de la mesa. Como lo vamos a hacer esta noche con el círculo. Con el círculo, literal, brother. Y quiero que vean la piscina. Miren esto. Esto es un espacio... Esto tiene gira. El jacuzzi, que no solamente se hace caliente, pero también se hace frío para hacer cold plunge. Y no son tres piscinas. No, no. Es que esta piscina tiene conexión. Un puentecito. Quiero que vean aquí la conexión. Yo estoy que me tiro. Y que se abre también para tener acceso directo a la sala. Literal. Esta piscina aquí y la gente pueda conversar. Así que aquí, literal, quizá en este espacio, brother, tengamos también nuestros masterminds. Estemos aquí dando una mentoría tú y yo. Si yo quiero que tú te vayas visualizando con nosotros aquí. Déjanos saber en los comentarios si ya te visualizas aquí sentado con nosotros. Recibiendo mentoría. Conectando. Y acá también, mi gente. O sea, esto es un espacio donde vamos a estar literalmente creciendo. Donde vamos a estar aportándote valor. Donde tú vas a poder conectar con nosotros de una forma nunca antes vista. Porque nunca habíamos hecho esto. Esto es la primera vez. Y, brother, tú sabes lo que es abrirle las puertas de tu hogar a una persona. Eso dice mucho de un mentor. Y eso dice mucho de un líder. Y algo que nos caracteriza tanto a ti como a mí es el amor y la devoción que tenemos para que la gente entienda los principios de éxito como cuando tú y yo los entendimos. Es nuestra vida, es nuestra pasión, es nuestra visión. Es algo para lo que tú y yo creo que siempre hemos sabido que nacimos. Literal. Para hacer esto. Y el poder ahora vivir esta nueva etapa donde vamos a poder incluso inspirarte más, ayudarte más, para que tú puedas convivir más con nosotros y poder llegar a ese nivel que tú quieras llegar para lograr tus sueños y tus metas, es realmente una bendición. 100%, así que vente para que nos acompañes arriba y vean cómo se ve en la parte upstairs. ¿Cómo se dice upstairs en español? En la parte de arriba. Vamos para la parte de arriba. Bueno, vamos a ir subiendo, mi gente, a la parte superior de la residencia para que vean las habitaciones, que yo creo que es una de las partes más interesantes. Oye, ¿sabes qué es interesante de la casa? Que la casa ya obviamente ya está moblada. La decoración de lujo que tú puedes observar. Por ejemplo, yo necesito a veces una lupa como esta. Para poder ver el futuro. No, el futuro lo veo bien. Esto es para ver. ¿Dónde es que se supone que diga que me debe importar la opinión de los pendejos que hablan mierda? Ay, Dios mío. ¿Ustedes me ven? Yo no los veo, cabrones. Aquí tenemos otro cocodrilo de la abundancia. Y la pantera. Aquí tenemos la pantera de la riqueza. Aquí tenemos Pepito el perrito, que también es una obra de arte muy apreciada. Pero entonces la casa ya estaba moblada con arquitectura, con decoración y muebles de lujo. Y como puedes observar, cada detalle tiene su significado. Cada detalle es de alto valor. Muchas de las cosas son importadas de diseñadores. Y eso tú lo puedes sentir en la abundancia cuando tú llegas al hogar. Porque yo creo que cada ambiente tiene su energía. Y muchos de ustedes van a poder experimentar la energía de esta casa cuando puedan venir a visitarnos y a compartir con nosotros. Total. Miren este espacio aquí, abierto también. O tres otras salas. Porque no es que usted suele tener una sola sala. No, hay que tener varias. Tres y cuatro salas por lo menos. Definitivamente. La de afuera, la de arriba, las dos de abajo. Y entonces uno se siente cómodo. El televisor chiquito. Claro, para que no confundamos ahí. Para que no haya problemas a la vista. Aquí tenemos la habitación de una leyenda. Esos niños. Hola, mi amor. Yo me doy un abrazo, por favor. Ay, qué linda. Viene y se va. Vaya. Bueno, mi gente, ahora vamos a recibir al círculo. Porque vamos a tener un welcome party, brother. Una fiesta de recepción, yo sé, definitivamente. Porque la gente tiene que, especialmente cuando alguien forma parte del círculo, es una persona que ya ha comprobado lealtad. Que ha podido comprobar realmente el principio de luz que nosotros practicamos. De lealtad, unidad, edificación. Son personas que ya están mejorando en todas las áreas de su vida, en su relación, en su matrimonio, en su físico, en sus finanzas. Son personas demasiado especiales para nosotros. Y el círculo es el primer grupo de personas que va a venir a experimentar esta propiedad. Y vamos a pasar una noche increíble y tú nos vas a acompañar. Así que acompáñanos para que veas cómo se da esta fiesta de recepción con el círculo de bienvenida a nuestra nueva residencia en Guaynado, Puerto Rico. Es néctar de agave. Pero en esta ocasión especial, en esta recepción de nuestro nuevo hogar, vamos a probar un Moet Chandon Ice Imperial, que es la favorita de mi esposa. Aquí junto a Vaquita, junto a Talita, junto a Yuli. Escucha, escucha, escucha. ¡Ay, papá! Vamos a disfrutar esta champaña de la más alta calidad. ¡Ay! Bueno, hoy vamos a estar presentando una ensalada de arugula con queso de cabra, vinagre balsámico. Vamos a presentar tres cortes de carne. New York, ribay, piel de miñón. También tenemos una mantequilla de ajo, de romero, de tomillo, para tirárselo por encima de la carne. Espectacular. Y de postre, bien refrescante, del Amazonas azaico, con fruta fresca. Aprovecho, mi gente. Chefran, Puerto Rico. Bueno, mi gente, aquí estamos celebrando. ¿Cómo le llamamos a esto? Recepción de bienvenida a los headquarters de Sociedad Élite en Guandamá, Puerto Rico. ¡Guau! No, brother. Yo me toco mi espota, Talita, 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 Talita. Ella no es muy difícil. Talita tiene una bebé y la bebé tiene otro bebé. Y esa bebé tiene otro bebé. Pero no había ni ritmo y Talita empezó. Antes de que comamos nuestras vaquitas veganas, de mi parte, ayer estábamos hablando en la llamada de Sociedad Élite esto, pero ahora más íntimo con ustedes. Resaltar que en realidad esto es para ustedes, para inspirarlos. ¿Cuántos de ustedes entraron por esa puerta y elevaron el termostato? 100%. No nos cayó el 20 de que esta casa era literalmente como las casas que veíamos en los videos de visualización. Sí. Por lo menos yo hasta que me mudé. Como que dices, güey, puta, esta mierda era lo que nosotros visualizábamos. Y es una vez más de estas que ocurre que tú a lo mejor aplicas la fórmula inconscientemente, la estamos aplicando todo el tiempo. 100%. Pero cuando llega la materialización, quizá al principio ni te das cuenta y es un momento en el que reaccionas. No sé cuánto vieron también la historia que subí ayer, que estaba con Vaquita y con Daniel desde la parte de atrás. Y cuántos años, brother, nosotros no soñábamos con este tipo de cosas. Muchísimos años. Y lo hijueputa, brother, es que como decíamos ayer en la llamada social y tiene un delirio. Es un delirio. ¿Cómo te sientes tú, mi brother, de esta meta cumplida? No sé si llamarle meta cumplida. ¿Tú qué piensas? No sé. No sé. Lo que yo sí sé es que yo me siento feliz. 100%. Cuando yo venía caminando por acá y tú me preguntaste, ¿qué te pasa? Ni yo estaba consciente de la cara que yo tenía. Literal. Después fui que me di cuenta que yo venía feliz como una lombriz, sonriendo de oreja a oreja. Total. Y después de yo estar 30 minutos, 45 minutos en la casa, es como que me cayó el 20. Como que, ah, ok, estamos en la casa. Esta es nuestra. Exacto. Porque la verdad es que es una bendición. Es una bendición el poder experimentar esto todo el día. O sea, Talith y yo venimos experimentando riqueza, incluso antes de tener la riqueza. Pero nosotros somos grandes aficionados de la abundancia y del lujo. Nosotros somos catadores de lujo. Nosotros somos catadores de excelencia. Nosotros somos catadores de bienestar en su máxima exponencia. A nosotros nos gustan las cosas buenas. Nos gustan los buenos ambientes. Nos gustan los buenos olores. Nos gustan las buenas comidas. Nos gustan las buenas telas. Nos gustan el buen sol, el buen bronceado. Todo lo bueno de la vida. Somos apasionados por la vida. ¿Me explico? Los buenos amigos, la buena comida, la buena vida. Y yo creo que esta casa representa la buena vida. Literal. Incluso con esos colores peculiares, rosa, blanco, dorado. Es mucha vida, hay mucha intensidad. ¿Me explico? El cocodrilo, el perrito, las ballenas allá afuera. ¿Tiene la banana? Sí, también. La banana ya la dimos debajo. Sácate la banana. Ya saqué la banana. Yo sí dije, ¿dónde está la banana de Elías? La mía está aquí. Esa la desaparecimos. Así empieza el ritmo. Viral. Literal. Así empezó el vlog. No, es que cuando nos mudamos, en el cuarto mío, había una... O sea, estaba el gavetero. No había nada arriba, solamente una lámpara. Era una banana. Que a la mitad era fosforescente. Y así para arriba. Y por la noche alumbraba la banana. Y yo... ¿Masculinidad, élite? Ahí, banana. Pero entonces, y esta casa representa esta abundancia, esta riqueza. Y la casa cobra vida. Es cuando estamos con nuestros amigos y con nuestras familias. 100%. Es cuando estamos con el círculo. Entonces, por eso es que quiero felicitarlo a cada uno de ustedes por ser nuestros amigos. No, mentira. No. ¿Los felicito? Bueno, quiero felicitarlo a cada uno de ustedes por creer en esta visión, por creer en esta misión. Porque el ser humano necesita una familia. El ser humano necesita una tribu. El ser humano necesita una hermandad para siempre recordarle que los sueños se hacen una realidad. Y yo creo que el círculo, eso es lo que significa. Es una familia, es una tribu y es una hermandad que siempre vamos a estar aquí para apoyarte. Que siempre vamos a estar aquí para respaldarte. Para estar en batalla contigo, hombro a hombro. Y para siempre seguir recordándote que los sueños se hacen una realidad. 100%, brother. Y ¿sabes qué me remonto? Varias cosas que siempre que hacíamos algo como esto y hacíamos una recepción en una propiedad similar, era un Airbnb. Un Airbnb. Pero ahora es nuestra casa. ¿Y sabes qué yo te dije anoche? ¿Qué me dijiste anoche? Se lo dije a Talita y no sé si te lo dije a ti o no. Yo creo que sé lo que vas a decir. Pero yo dije, yo entré al cuarto. De todos los Airbnbs. Y yo le dije, mi amor, de todos los Airbnbs que nos hemos quedado, ojo, y nos hemos quedado en Airbnb cabrones. 100%. En diferentes partes del mundo. Pero ningún Airbnb ha sido como este. ¿Sí me explico? Ninguno. Entonces, por eso es que estamos súper felices, súper emocionados. Y queremos brindar. Yo antes de brindar quería también aportar, brother, que esto es simplemente evidencia. Evidencia. Porque, por ejemplo, a lo mejor hace dos años, no sé, tú fuiste el primero que me demostraste a mí la evidencia de lo que era posible. Cuando nos llevaste a Medellín, cuando nos llevaste a Medellín en un jet privado, cuando estaba comenzando a donarse 100 mil dólares en una semana. Incluso cuando me agarré el apartamento en Halcyon, yo estaba emocionado. Guau, que apartamento de lujo. Y me llevaste allá. Daniel siempre ha sido bien intencional en elevar mi termostato con experiencias. Y yo recuerdo que él siempre con Talita, cuando nos llevaron a Tulum la primera vez, eso fue una experiencia que ustedes nos consiguieron también. Porque la realidad es que fue parte de ustedes. Y luego de ahí, yo le copié la cultura a ellos y empecé a hacer experiencias. ¿Cuántos se acuerdan cuando tuvimos en Río Grande el primer Airbnb? Era como esto, más o menos, ¿no? El Airbnb en Río Grande. Las camas no parecían las de aquí. Pero a lo que voy es que obviamente fuimos creciendo. Y es evidencia porque, a lo mejor en ese momento, algunos de ustedes ni habían llegado a 10 mil dólares al mes. Pero yo empecé a ganar 10 mil, 20 mil, 30 mil al mes. Y algunos de ustedes con el tiempo empezaron a hacerlo. Un Brian que lo acababa de lograr hace unos meses. Mr. Hatman. ¿Cuánto llevas este mes, bro? El mes pasado. 16 mil dólares, brother. Y así fuimos poco a poco. Entonces, de momento, 100 mil al mes. Y un mago que lo empezó a hacer. Un Jerry que ha llegado a esas cifras. O sea, literalmente ha sido poco a poco. Ahora mismo Jerry acaba de sacarse una casa nueva. No sé cuántos la vieron. Parece que, no voy a decir su nombre, pero empieza con Jay. Y por ahí para abajo. Le hizo el trabajo porque ahora también quiere sacarse un carro nuevo. Yo no sé qué pasó ahí. Parece que se va a sacar la dura de verdad. Pero al final del día es un proceso de evolución continuo. Y siempre estamos creciendo. Esto que está aquí, simplemente una evidencia para ustedes. Porque de aquí a un año vamos a estar haciendo esta misma fiesta, pero en tu casa. ¿Sí me entiendes? Vamos a estar teniendo esta misma experiencia, pero en tu hogar. Que vas a estar celebrando con nosotros. Que vas a estar triunfando. Que vas a estar haciendo 100 mil dólares al mes. Y literal, o sea, yo lo único que siento es, brother, que todo lo que nosotros hacemos es simplemente una evidencia para ustedes. Y nuestra responsabilidad es siempre seguir creciendo. Que yo creo que lo hemos venido haciendo desde que nos conocen. Y lo seguiremos haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo. Para seguirlo inspirando a que ustedes alcancen también ese crecimiento. Yo creo que es cabrón cuando tú sabes seguir a un mentor o a un líder correcto. Porque cuando sigues a la persona correcta, siempre te vas a seguir estirando. Y la realidad es que, en el caso mío, que he decidido que Daniel y Talita sean esa influencia sobre mi vida, esos mentores o esos modelos a seguir siempre me estiran. Y ahora poder vivir este momento con ellos, estar juntos aquí. Ahora tenemos una gira, brother, que vamos a viajar al mundo después de la que tuvimos. Viviendo la vida que soñamos. Esto es evidencia de que ustedes son los próximos. Muchos de ustedes ya lo están logrando. Un vaquita vegana lo que está logrando. O sea, Jerry Hux, Mr. Hartman. Yo creo que lo que está haciendo Joseph ahora mismo es increíble junto con Jerry Mal. No sé cuántos han visto lo que está haciendo. El movimiento que está creando. Franco y Day, el éxito que están logrando. En su negocio, en su vida, en su físico. En todo. En todas las áreas, huevita. Y ahora que vamos a estar en Cancún también, vamos a estar apretando, hijueputa. Todos estamos en nuestra mejor versión. Y de eso se trata el círculo, puñeta. Eso es lo que yo quiero, que la gente se lleve. Que cuando nos vean, yo no sé si lo entienden, brother, pero literal. ¿Sabes cuántas veces yo he recibido este comentario? Bro, ese hijueputa de Daniel siempre está mejor cada vez. Literal. Y lo van a tener que seguir diciendo por el resto de su vida, brother. Y siempre que nos ven, estamos mejor. Mejor y mejor. Y la gente, lo hijueputa es que no es solo Daniel, no es solo yo. Siempre que la gente te vea a ti, va a sentir eso. Y todo comienza con tu estado mental. No tiene nada que ver con tus resultados físicos en cierto momento. El estado mental es el que crea los resultados físicos. Eso lo sabemos. Pero que cada vez que alguien mire este puto círculo, diga, ¿cómo carajo ellos siempre están mejor? Siempre están mejor. ¿Cuál es el puto secreto que tienen? Literal, eso es lo que tienen que sentir. Y por eso a veces somos fuertes con ustedes. Por eso los estiramos. Por eso les exigimos. Porque nosotros estamos enviando un mensaje al puto mundo. De lo que realmente es tener éxito en la vida. Y por eso somos exigentes. Así que en realidad, les agradezco por confiar en nosotros. Los felicito por convertirse a todos en su mejor versión. Y hoy simplemente vamos a fucking celebrando. Literalmente, brother. Brother, me estás inspirando tanto con tus palabras. A eso me dedico. Porque uno de los momentos más significantes en mi vida fue el momento en el que Elia y yo íbamos en una suburba negra, en camino a un podcast en Miami, Florida. Y yo lo volteo a ver y le dije, brother, estamos viviendo la vida de nuestros sueños. Claro. Estamos viajando, estamos creando contenido, estamos inspirando, estamos motivando. Literalmente. Eso fue un día que comenzó a las 5 de la mañana. Y terminó a las 4 de la mañana, hijo de puta. Casi que comiendo sándwiches a las 4 de la mañana. Literal. ¿Sí o no? Un poquito de sábado. Estábamos, estábamos. O sea, fueron 24 horas. Y pasó tanto en ese día, cabrón. Y estábamos viviendo podcast, vlog, otro podcast, mentoría con Horton Boss. Y estábamos viviendo la vida de nuestros sueños, literal. Entonces, yo creo que eso es lo que queremos que tú también hagas, que vives la vida de tus sueños. Y que eso sirve solamente como una pequeña pieza de inspiración y motivación para que entiendan que los sueños sí se hacen una realidad. Literal. Y aquí vamos a estar por los próximos 100 años. 100%. Recordándole al mundo entero que los sueños sí se hacen una realidad. Así que, por el círculo. Por el círculo. Por el éxito integral. Por la amistad. Y por convertirnos siempre en nuestra fucking puta mejor versión. Salud. 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 A seguir estafando, gente. ¡Qué viva la estafa! Qué viva la estafa. Música, DJ. Y comida. No reacciones. Fuimos. Música, DJ. Música, DJ. Música, DJ. Música, DJ. Tomamos extractos de uvas de California. Comimos patatita para el carbohidrato. Azaí. Azaí. La fruta exótica del Amazonas. Disfrutamos. Disfrutamos. Estábamos viendo las finales de la NBA. Estábamos conversando, creciendo, divirtiéndonos. Esta es la vida. El poder asociarte y conectar con la gente que más ama, con la gente que está alineada con tu visión, con tus metas y con tus sueños. Y tú necesitas una comunidad como esta. Tú necesitas un círculo, un ambiente, un entorno como este. Porque este tipo de ambiente es lo que te hace subir de nivel. Así que asegúrate de estar en el próximo evento. Asegúrate de estar ya sea en República Dominicana en masculinidad, élite, bootcamp o yo soy mujer bootcamp. Asegúrate de estar en España. Asegúrate de estar o en Argentina, o en New Jersey, o en Miami, o aquí en Puerto Rico. En los próximos. De hecho, la próxima oportunidad de que alguien comparta aquí con nosotros va a ser el 11 de agosto aquí. ¿Tu cumpleaños? En el cumpleaños de una leyenda viviente. En los headquarters de Sociedad Élite. Así que si tú quieres estar con nosotros compartiendo una actividad próxima, de hecho esa va a ser todo el día. Todo el día. Y esa va a tener dinámicas interactivas, vamos a tener sorpresas, vamos a estar aquí masterminding literal. Así que si quieres tú estar aquí con nosotros, ya sabes que compra tu boleto de experiencia élite en el evento de mentalidad. Y te voy a ir a la segunda round 2 aquí en Puerto Rico, mi gente. Nos vemos en el próximo evento, prepárense. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.